Tres décadas de excelencia nos distinguen. La Universidad Internacional de las Américas forma profesionales acorde a las exigencias del mercado actual. Hoy seis de nuestras carreras asumen un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Este proceso involucra a la comunidad universitaria y va más allá de ésta, es decir, suma estudiantes, docentes, administrativos, graduados y empleadores. Por eso le invitamos a ser parte de este exitoso camino. ¡Gracias!